Después de cuatro años de gobierno de Donald Trump, llegamos en el día en que el traspaso de gobierno se hace en la Casa Blanca al nuevo presidente Joe Biden, que tiene como misión restablecer a un país que vuelva a estar unificado, que fue, digamos, básicamente el legado que dejó Donald Trump, un país muy inestable, que rompió relaciones con básicamente todas las alianzas que tenía en el mundo. Y la importancia de este día es de que el presidente Biden con Camila Harris vuelvan a unificar el país y restablecer la tranquilidad no solamente a los Estados Unidos, sino que también a el mundo entero. Es extremadamente importante este día para el mundo.